Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero traer a colación un tema que está surgiendo por sí mismo, ahora precisamente con las entrevistas que se están haciendo a los aspirantes a ser parte del Tribunal Superior Electoral. Han surgido algunos temas interesantes ahí, pero ese no es el escenario de tratar este debate que tiene que darse en el país ya en lo inmediato. Y la Junta Central Electoral tiene que asumir el liderazgo en ese aspecto. La Junta, los miembros de la Junta, el Pleno fue elegido el noviembre, a principios de noviembre del 2020. Es decir, que ya ellos tienen casi nueve meses ahí en esos puestos y, que nosotros sepamos, no han asumido lo que yo considero que es su principal reto, que es su principal tarea, que es la de reformar la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos. En las elecciones pasadas se logró avanzar algo, por lo menos en las reformas que se hicieron, se consiguió crear cuatro niveles de elección que antes no existían. El arrastre antes era mucho más pronunciado. En esta ocasión se creó el nivel de elección de los senadores y el nivel de elección de los diputados. Es decir, que uno no arrastra al otro como era anteriormente. Y eso ya representó un avance. Todavía nos falta hacer lo mismo con los alcaldes y los concejales, los regidores. De suerte que puedan haber cinco niveles de elección. Esa es una tarea pendiente. La Junta Central Electoral tiene que reformar, hacer un proyecto, hacer dos proyectos de ley y reformar esas leyes y enviarla al Congreso de la manera más completa posible para que allí no quieran hacer lo mismo que hicieron con la ley de partidos políticos, que la volvieron un número ocho. La arripiaron por todos los lados. Y al final lo que resultó fue un adefesio que no sirvió absolutamente para nada. Hay incluso cosas tan elementales como asuntos que ya existían con anterioridad, como es el financiamiento de los partidos políticos. Fue eliminado sin ello darse cuenta. Imagínense ustedes si estaban en eso los legisladores. Y eso se debió fundamentalmente a que esa discusión se dio muy próximo a las elecciones. Entonces es lógico que los legisladores que son, al mismo tiempo de serlo, también candidatos de sus partidos y tienen que estar atentos a ese cartón en sus municipios y en sus provincias, entonces no tenían tanto tiempo para dedicarle a esa discusión, a esa discusión de las leyes de partido y régimen electoral. Entonces resultó un tollo. Un tollo que luego ha sido ripiado por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Superior Electoral y por el Tribunal Superior Administrativo. Múltiples querellas y quejas y denuncias que luego hicieron una reforma de facto de esa ley. Y el asunto del transfugismo, ni decir, porque quisieron hacerlo por la vía de violar la Constitución de la República. Entonces al final, cuando se presentaron los casos, los tribunales de las altas cortes, pues le dieron para atrás a todo ese articulado que se estableció en esa ley de partidos. Entonces ahora la Junta tiene que hacer esto con tiempo. Ya, 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 ya. Y no tiene mucho espacio para hacerlo. Miren, el próximo año, ya a principios del año, comienza la elección de los directivos de los partidos. Que lo establece la propia ley. Ya comienzan las organizaciones políticas a elegir sus presidentes, sus directivos internos. Y eso dura hasta mediados de año. Entonces, antes de enero, ya la Junta tiene que tener, mejor dicho, antes de enero, ya nosotros tenemos que tener un nuevo estamento jurídico. Desde el punto de vista electoral. Un nuevo código electoral. Que se está hablando ahora del código electoral para unir en una sola pieza todas las leyes. La del partido y también la ley del régimen electoral y otras que puedan existir. Antes de enero tenemos que tener esa ley. Y para que eso sea así, la Junta tiene que comenzar desde ahora. Y le voy a recomendar una cosa. No se limiten a socializar estas reformas solamente con los partidos políticos. Porque las condiciones que están los partidos políticos en este momento, que están prácticamente secuestrados por cúpulas partidarias, que no socializan nada hacia abajo. Porque los partidos están prácticamente, con raras excepciones, están prácticamente desmembrados. Los directorios municipales, provinciales y los secretariados prácticamente no funcionan. Entonces la cúpula, la Junta le envía, le solicita recomendaciones a los partidos a través de sus representantes en la Junta Central Electoral. Y resulta que entonces eso se queda en una cúpula la discusión. Y las recomendaciones que salen son por el interés solamente de esa cúpula. Y no se socializa en todos los miembros del partido. Entonces esas leyes tienen que ser también socializadas con otros sectores. Enviarse la gente de la Organización de la Sociedad Civil, instituciones que tienen que ver con asuntos electorales, ONG, y todo el que quiera interesarse. Por eso que en estos seis meses que restan desde ahora hasta, vamos a decir, noviembre. Porque ya en noviembre esa ley tiene que estar en el Congreso, quizás antes, para que los legisladores también tengan tiempo de hacer vistas públicas. Y que todo el mundo pueda enterarse y hacer sus aportes. Han surgido una cantidad de sugerencias ya. El presidente mismo, Luis Abinader, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de la Administratura, habló de los distritos electorales que sean reducidos para evitar en cierto modo lo que él llamó el canibalismo entre candidatos de una misma fuerza política. No se puede reducir a uno por cada partido en un distrito porque eso sería antidemocrático. Porque si se elige a uno, normalmente el partido que gana va a coger todos los legisladores y eso no puede ser. Tiene que dejarse espacio en cada distrito electoral para que el partido que gane tome el primero y los otros partidos puedan tomar el segundo o el tercero. De manera que tienen que ser más de dos o quizás hasta más de tres para que los partidos pequeños que saquen poco porcentaje electoral puedan tener representación. Esa es una idea. Ahí nosotros vimos en el día de hoy que uno de los aspirantes también al Tribunal Superior Electoral sugirió el voto en blanco. Y usted diría, bueno, el voto en blanco. ¿Y qué es esto? Bueno, el voto en blanco ya ha sido establecido en la mayoría de los países del mundo. Es un voto que se pone en la boleta, un recuadro, igual que otro candidato que dice voto en blanco. Entonces usted lo subraya. Eso garantiza que usted vaya a ejercer el derecho al sufragio, pero que también manifieste su inconformidad con todos los candidatos que están postulados. Hay incluso casos que se han dado en que el voto en blanco gana las elecciones y se establece entonces en la ley de régimen electoral que si eso ocurre, las elecciones tienen que repetirse con candidatos nuevos. Los partidos tienen que poner nuevas planillas de candidatos porque eso significa que al votar en blanco la gente no está de acuerdo con ninguno de los partidos eligió. Esa es una forma de combatir el elitismo en los partidos y los privilegios que se hacen al momento de acoger los candidatos. Esas son cosas importantes, pero otro aspecto importantísimo que tenemos que abocarnos a discutir es la democracia interna de los partidos. Con la ley electoral esa que se aprobó de manera atropellante en las elecciones pasadas, se establecieron cinco métodos de elección interna, tanto para los directivos de los partidos como para los candidatos, cinco métodos de elección, incluyendo hasta las encuestas. Oiga eso, encuestas, asamblea de delegados, asamblea de militantes, asamblea abierta, una serie de cosas que le da pie, le da abanico a las cúpulas partidarias que gobiernan los partidos. En la mayoría de los casos, sin ningún tipo de democracia interna, con rara excepción, repito, le da espacio para que cojan el método que más le conviene. Ah, el que más me conviene a mí, para yo repetir como presidente de este partido, o secretario de este partido, es el método de los delegados, porque ¿quién escoge los delegados? Yo mismo, ¿cuál es el delegado de Villarriba? Ah, José Pérez, no sé, no está con nosotros, quítalo, ponte el otro. Y entonces mandamos esa lista a la Junta Central Electoral y la Junta lo oficializa. Y ahí están los delegados que van a votar por mí. Es un partido grande, la asamblea de delegados puede tener 300, 400 personas. Puede ser de 700 y que asistan 300, que es el quórum. Ahí con 300 personas tú te consagras como presidente del partido para el resto de la vida. Y si a eso tú le añades los recursos que da la Junta Central Electoral, que se manejan también de manera antojadiza, la mayoría de los partidos, que solo sirven para un clientelismo interno y para hacer del presidente de las organizaciones o de los directivos una especie de reyesuelos con tarjetas de crédito, con jipetas lujosas, con gasolina y con una serie de cosas que sirven para perpetuarlo en esas posiciones. Entonces, esa parte también de la asignación de los fondos, los partidos políticos, que fue eliminado en la ley de partido, debe restablecerse, pero establecerse con un régimen de supervisión. No como es ahora que los partidos sin ningún tipo de factura mandan un reporte a la Junta y la Junta lo aprueba. No, no, tiene que haber una supervisión para que ese dinero se dedique efectivamente a lo que el partido necesita, que se dedique a la educación de la militancia, que mucha falta hace. La educación sobre asuntos de Estado, sobre las posiciones que van a ocupar en el Congreso y en los ayuntamientos. Que se dedique a mantener los partidos con sus locales bien organizados. Que fluya el dinero en lo que el partido necesita, en la vida orgánica del partido. Y no como está ocurriendo actualmente. De manera que la asortación que nosotros hacemos, el aporte que podemos hacerlo modestamente a los miembros de la Junta Central Electoral, es de que inicien desde ya hasta para que ya, desde ya, la discusión de la ley de partidos y de la ley de régimen electoral, para que en enero podamos tener ese instrumento ya cualificado, que represente realmente una democracia interna de los partidos y también una democracia en sentido general. ¡Suscríbete al canal!